como están amigos de youtube en este vídeo les mostraré este nuevo avatar que se filtro en roblox y que probablemente será una nueva renovación de este avatar ya que el anterior estaba muy feo y con gráficos muy malos entonces roblox decidió hacer uno nuevo para renovarlo y tener uno más actualizado según la información brindada lo más probable es que este objeto salga como un promocode o como un objeto que quedara marcado totalmente gratis en la tienda de roblox las personas que ya tenían este traje anteriormente lo más probable es que obtengan uno extra según la información que nos dan o los que ya tenían este traje posiblemente sólo se actualiza y listo será muy fácil conseguir este objeto no sabemos la hora ni la fecha en la que se llevará a cabo esta actualización que está haciendo roblox pero si estamos seguros de que este avatar nuevo saldrá dentro de poco ya que el diseño está listo pero falta la interfaz del juego la verdad a mí me gustó mucho este avatar ya que se ve mejor actualizado y más renovado comparándolo con el avatar anterior lo más probable es que este avatar se puede estrenar este mes ya que roblox tiene en cuenta que este mes es en el que más personas están activas en la plataforma y decidirán acompañar este objeto junto con más eventos que se irán desarrollando este mes y el otro estás preparado y preparada para todo lo que se viene en roblox suscríbete al canal para recibir toda la información que te podemos brindar y si te gustó el vídeo dale a like suscríbete y nos vemos hasta la próxima